Bueno, un poco, el estilo de pienso en un año que fue este año, como todos sabemos, a nivel económico, la verdad no la estamos avanzando hoy como país, pero nosotros no pusimos el pecho, no pusimos el pecho a todo lo que pudimos, pero tenemos muchísimos proyectos más, y seguramente en este año, en un mundo de violencia y economía virtual, nos vamos a llevar adelante. En realidad, esto es un gran agradecimiento, este dividido fue Juan Payaso y lo que vivimos en un año. Simplemente, quiero agradecerles, les doy un tema de no olvidarme, porque son muy importantes para nosotros los agradecimientos. En primer lugar, en primer lugar, estamos trabajando muy, pero muy, también hablamos con Juan, que la verdadera relación que estamos teniendo en los últimos años, es espectacular, porque los problemas nuestros son un problema que ellos también, y entre todos trabajamos realmente para poder crecer como un grupo, que de hecho estamos convencidos de lo que estamos haciendo. También agradecerles a todos los agradecimientos. También agradecerles a todas las oposiciones, que la verdad, como vengan todos los años, es un respaldo importantísimo para nosotros, que nos están dando una mano, lo están haciendo, los papis que conforman las oposiciones, a todos los aficionados, a todos los aficionados, a los socios, a todos los aficionados, a todos los aficionados, a los socios, a los socios, que sin ellos obviamente la prisa sea mucho más motivados por eso a la idea de ellos. A los presenteados, de verdad, tenemos a Carlos Guerrero, Maia, los chicos de la Franza, Papi, Mojito, Franco, Guampa, bueno, todos, todos, la verdad que estamos muy bien todos con nosotros. A los clientes de prensa, a Vito y a la prensa de ellos, ¿no? Todo lo que ustedes ven en las redes sociales pasa por mano de ellos. También tengo que saludar a los clubes. Estamos en un proyecto nuevo, en toda la forma de rosa que está presente, quiero un fuerte aplauso para ellos. Estamos en un proyecto que creemos que puede ser el futuro de nuestro club. También quiero saludar a los de toda la gente que se ha asustado en el año de la verdad que, seguramente, van a ser futuros juguetes de nuestro club. Así que, de verdad, estamos muy contentos por ellos. También, obviamente, a nuestra municipalidad, que la verdad que no le están a buscar. Yo sé que somos pesados, pero la gente de nuestra municipalidad lo sabe. Así que, bueno, a ellos voy a agradecer que esto es un punto, lo que voy a iniciar, el consejo que tuvimos que hacer es también para nosotros. Al senador, a otro capitán y también de la manera del primer acuerdo y del nuevo asumente, todos los años que nos vienen a su apoyo. A otros oficiales, y también, de alguna voz, como era, todo el año, va a su más asunto. A mi comisión directiva. Bueno, ¿dónde está Marito Budé ahí? Porque tenía algo pequeña. Bueno, en la comisión directiva la verdad que tenemos gente nueva dentro de nuestra comisión directiva y allá fue este año donde estamos cuatro entrenantes la verdad que teníamos para elegir, cosa que no nos va a pasar hoy pasa, gracias a Dios así que continuamos a cuatro entrenantes nuevos y tenemos uno, uno, que es el más distinto de todos y este año dijo, ok, yo recibí acompañado de esta persona de acuerdo en el Partido del Mundo y me dijo, yo voy a estar, pero voy a estar, voy a hablar de todo el mundo y nada, porque hace muchos años vinimos a nosotros y queríamos sinceramente brindarle un fuerte aplauso a un machín y decirle que se hace que tenemos que acompañar hace 14 años que estuve aquí en el club y aplique mucho de su fuerte aplauso para nuestro amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!